¿Qué son las obras públicas de Santa Fe? De la situación económica, de la inflación sobre todo. Para darte un ejemplo, Vialidad Provincial venía certificando cerca de 5.500 millones de pesos por mes y bajó en 30 o 40 días a certificar tan solo 1.200 millones. Así que el estado hoy de las obras provinciales es paralizado. Las nacionales peor, están más retrasadas. Algunas ni siquiera han empezado. Yo diría que tanto en obra pública, en lo que es la Secretaría de Obras Públicas, en Habitat lo mismo. Muchos proyectos que están terminados pero no se pudieron adjudicar ni licitar. Vialidad lo mismo. Y bueno, y empresas que están ante este escenario tienen que ir retrocediendo y tienen personal y tienen que mantener lo mínimo. Pero no hay una obra pública. Es como la situación económica que tenemos todos. Que tiene la gente, que tiene una familia, que tiene una empresa. No está mal. Entonces digo, está todo muy parado. Y le preguntamos a Lisandro Enrico, futuro Ministro de Obras Públicas del gobierno santafesino, ¿cuáles serán las principales obras? ¿Cuál es el sector más urgente a atender a partir del 10 de diciembre en el gobierno de Maximiliano Pujaro? Como urgente está primeramente la obra hídrica, por el contexto del año que tenemos, el año que viene, 2024, el contexto actual. Y eso, la verdad que en algunas obras ya es un poco tarde para actuar porque ya el agua llegó cuando, por ejemplo, tenés que reforzar una defensa o tenés que tener el yacimiento de tierra seco disponible al lado de la obra. Y ya el agua está a cierto nivel o canales para limpiarlo, tenés que tenerlo lo más seco posible ya. Pero es la obra hídrica de la principal urgencia. Y obviamente después hay necesidades que yo las veo en todos lados, en las vías de comunicación, rutas, le damos a la autopista, que es la principal arteria provincial, como está, y como es ya te puedo decir otras rutas más provinciales. Ni hablar de las nacionales. El Estado Nacional directamente en Santa Fe hace rato colgó los guantes de la obra pública y no se están haciendo, sacando la autopista 34 que pasa por Rafaela porque pasa por Rafaela. Y decíamos en la apertura que es un momento político y económico muy complejo en el que el gobierno nacional anunció el corte total de la obra pública y también hay un retaseo en cuanto al giro de fondos coparticipables, que son en muchos casos el mayor recurso que tienen las provincias argentinas, que muchas veces también terminan gastando luego en infraestructura y obra pública. Momento de achique, momento de ajuste anunciado. ¿Cómo lograr superar justamente esta coyuntura para cuidar la actividad y las fuentes laborales? Bueno, es complejo, es cierto. Me parece que una de las maneras es esto de que pareciera que se instaló como un signo de los tiempos del financiamiento privado para la obra pública y algunas obras es necesario. Nosotros ya estamos explorando con la bolsa de comercio de Rosario algún tipo de bono que nos permita captar fondos para poder hacer obra pública. O sea que digo, el crédito es necesario porque el Estado con la inflación está tratando de mantener al mínimo los gastos muy austero, sobre todo en la gestión como la de Maxi Pujaro, que va a ser austera. Pero bueno, la obra pública va a tener que nutrirse de ese tipo de fondos. ¿Hay realidades diferentes entre las grandes urbes de la provincia o las zonas más dinámicas? ¿Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y el interior provincial? Sí, obviamente que sí. Sobre todo en los temas de hábitat, en los servicios como ASA, por ejemplo, un problema en la provincia de Santa Fe. Muy grande, grande realmente la falta de la mala administración. El déficit, vos pensás que es una empresa en la cual si el Estado provincial no lee todos los meses los santafesinos no le aportan cerca de 3.000 millones de pesos, no puede funcionar. O sea, tiene grandes atrasos tarifarios, sin control de pérdida, desorden en las obras, o sea, es un problema. Y le preguntamos a Lisandro Enrico, ¿cómo plantea el gobierno provincial la relación con los distintos actores dentro del sector de la construcción? Con los diferentes sindicatos y también con las cámaras empresariales, que nuclean justamente a las empresas constructoras de la provincia. A ver, dialogando con los sindicatos y con las cámaras, son actores fundamentales del hecho de la realización de las obras. Sindicatos tenemos varios, o sea, tenemos por un lado el de UOCRA, tenemos los de los peajes, que también tenemos temas viales, cerca de 450 empleados en la provincia, que pertenecen a ese sindicato, a Sutracovi, después también tenemos el sindicato de trabajadores sanitarios, o sea, son varios y después están las cámaras de construcción. El relacionamiento es bueno, lo que sí queremos es que la administración sea eficiente y sea transparente. Y va a tener un signo toda la gestión de Maxi Pujaro en materia de obra pública, un antes y un después en los estándares de transparencia y de información y de acceso a la información pública de la obra, los pagos, las ofertas, etc. Y más allá de los análisis que uno pueda hacer de la construcción de escenarios, hay que esperar lo que va a pasar en las próximas semanas con los anuncios de Javier Milei en cuanto a gabinete, las medidas económicas y tener una precisión más exacta sobre cuál va a ser el panorama para la obra pública en las provincias. Y eso hay que esperar los anuncios, más allá de escuchar los anuncios, las medidas. Hemos escuchado reportajes, exposiciones, se termina la obra pública, vamos a, por ejemplo, a terminar con el fondo del Fonabi que permite hacer muchas viviendas, personas con escasos recursos, o sea, son anuncios, hay que ver cómo se materializan en medidas. Pero evidentemente si la postura de Nación es decir no voy a hacer obra pública, es un problema, porque la obra pública, como se dice a la chilena, se puede hacer en ciertas obras, donde el inversor puede recuperar una obra de tendido eléctrico que agrega potencia a un sector industrial, el industrial te la puede pagar, igual la podés cobrar, una ruta con peaje, ahora, un hospital, un emisario que saca agua de un barrio inundable, ¿a quién se lo vas a cobrar? ¿Qué inversor va a invertir si después no recupera? Porque, entonces digo, si el Estado ahí no toma una definición de decisión política y de utilización de fondos públicos, la obra va a desaparecer y se pierden oportunidades de crecimiento y de calidad de vida. Ahora, yo te digo, si se administra con transparencia y si no se roba, los fondos están para hacer obra pública, no hay que hacer ningún invento. Si hay una administración transparente de los fondos públicos, si se administra con conciencia, alcanza el dinero de los barrios de la República. ¡Gracias!